El primer hecho que esta semana puso en evidencia las graves consecuencias de la presencia de grupos ilegales en zonas rurales fue la que se presentó en la vía de Urrabo, el corregimiento de Altamira, Betulia, donde fue interceptado el alcalde de esta localidad vecina. Concretamente tenemos denuncias y eventos y hechos que han suscitado alteraciones del orden público. Se han dado precisamente en la vía que comunica del municipio de Urrabo al corregimiento de Altamira hace aproximadamente una semana el alcalde del municipio de Betulia fue asaltado, le surtaron a él y a la persona encargada de la seguridad de él algunos elementos, entre ellos un arma de juego de dotación del servidor público, el del funcionario de la policía. También en la vía hacia la encarnación, varias personas que viajaban por esta ruta fueron sorprendidos por varios sujetos que robaron sus pertenencias. Son cosas que nos vienen preocupando, son dificultades de orden público que las tenemos que evaluar, además de eso también hubo un hecho la semana pasada en el puente de Chaqueo, donde dos sujetos vestidos con uniforme camuflado también atracaron a algunas personas que se transportaban por esa vía. En actividades operativas coordinadas por la seccional de investigación criminal Sijín, se logró la captura de seis personas por orden judicial en zona urbana del municipio, en los que se encontraban dos menores de edad y una mujer. Que hacían parte de la estructura de los urbanos, estructura que se dedicaba a la venta y comercialización de estupefacientes. Estas personas se dedicaban exactamente, fueron capturados alias El Mono, alias Manuela, alias Chori, alias César y alias El Pollo. Las personas puestas a disposición de las autoridades judiciales deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.